El debut en el Monumental, ganando y jugando bien. Muy contento, realmente el recibimiento que tuvo Gallardo, la hichada, lo bien que jugó el equipo, muy feliz. Pero bueno, ahora viene Gallardo y el título la ganó a él. La última tiene que ver con Teófilo Gutiérrez, me imagino que más que nunca con el nivel que hemos producido, las ofertas van a estar. Lo importante es tratar de esquivarlas. Vamos a hacer fiar. ¿Y de balanta? ¿De balanta? No tenemos ninguna intención de que se va a hablar ninguno. Gracias, doctor.